Tengo una nueva, pero nueva, 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 que en verdad es algo nuevo. Me dio COVID. Salí positivo en COVID. Con su chingada madre. Vivo invicto y valí madre. Ahí me dio negativo, antes también. Finche prueba. ¿Dónde soy yo? Una prueba. No, el problema mío es que tengo todos los síntomas. A todos en la verga. Pero me la pelan. Con razón, nada, raro. Me entierro. Fuck you. Entonces, por eso no lo he hecho. Pero sí, siento que hay mucha casa para nosotros. Y sí me gusta, y también, bueno, el mantenimiento y todo lo que conlleva. Entonces, sí me gustaría como... Miren, la casa yo la compré dos años antes de que me casara. Y es de ellos, es de mi familia. Es de mi familia. Sí, a mí me encanta Los Ángeles. Pero, güey, le voy a decir una cosa. Desgraciadamente, la persona que anda desubicada es ella. Mire, por ejemplo, si usted está casado con alguien, o juntado, lo que quiera, y tiene usted sus cámaras, todo le pone a la familia, para estar bien, ¿verdad, señor? Y va a su casa, y le pide a su esposa que le dé la información de las cosas que puso. Y le dice que no es cierto, que está loco. Entonces, ¿usted qué dice? Oiga, hay un problema. Por preguntar por... Mire, por ejemplo, si yo tengo COVID, tengo COVID, ella no me ha hablado con mis hijos, no me contesta a mis hijos. Mi niña, por ejemplo, ella le dice que no conteste la tablet. O sea, la persona adulta no puede controlar a unos niños. Y aparece sobre todo decir que yo estoy mal. Oiga, yo no hago más que entrenar, portarme bien, no tomo para nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere ella? Pues, hablé a mi casa, me contestó otra persona. Pregunto quién es, y ya nunca me dieron la cara, jamás, ya no había sabido nada. No me dijeron buh, ni pan. Yo no pregunté nada, pero no me dijeron nada. Y tengo las cámaras, tengo todo en mi casa, lo que ella quiere para que esté bien. Y no quiere mostrármelas. Entonces, yo le digo, ah, pues si no quiere mostrármelas, pues no quiere tener comunicación conmigo. Ni que mis hijos estén seguros, pues, porque para eso están. Entonces, no entiendo cuál es su nombre. Y no es un juego, porque yo sí la quiero. Ella no me quiere, yo sí. ¿Por qué la quiero? Porque yo sí trabajo, porque yo sí cuido a mis hijos, porque yo sí le hablo a mi familia. Pase lo que pase, aunque me haya contestado otra persona en mi casa, y no me interesa ver quién es la persona. Ahí están cámaras y están todos en mi casa. O sea, eso es decir, si quiere verlo, lo va a ver. Si no quiere verlo, pues no lo quiere ver, por una o por otra cosa. Entonces, pues yo qué hago, o sea. Decir, ah, está bien, no me enseñen nada de mi casa. No me lo merezco, porque estoy mal como tú dices. ¿Mal de qué? No entiendo de qué. Vean hablar, vean expresarse, vean lo que dice, vean lo que hace, y véanme a mí. O sea, véanme a mí nada más, y se me darán cuenta. Yo no he hecho nada malo. Lo único he hecho es que he sido un pendejo, buena persona, y pues se aprovechan. Después de ganar, después de gastar muchos millones de dólares, dice que soy un... Entonces, ¿qué hago yo si hablo de un celular que yo no sabía que tenía en mi casa? ¿Verdad? Y me contesta otra persona a las cinco y media de la mañana, y yo no digo nada. ¿Qué hago yo? No digo nada, o estoy mal. Yo no estoy enojado, nada más. Pues me interesa saber algo, pues para eso estamos casados. Me imagino, no sé. Hay responsabilidades y son responsabilidades. Yo que uso algo, cosas así, véanme, escúchenme. Y si me entienden, van a saber que yo no uso nada. Y que la persona que está emocionalmente mal, porque tiene ahorita, o agarró lo que no le corresponde. La gente que agarra cosas... Entonces, declara que es un infierno vivir conmigo. Señor, señora. Desde el año 2003, entreno por lo menos de seis a nueve meses por año. Y el de más tiempo, trato de dedicarlo a mi familia, o a lo mejor en algún tiempo a vagancia. Pero que yo hago malo que otra persona no haga, ¿me explico? Como para decir, no te voy a enseñar tus cámaras de tu casa durante tres años. Ni las de Culiacán, ni las de Los Ángeles, ni las de ningún lado. Porque tú no estás bien. Y lo dice, nomás porque tiene boca. Porque cuando estuve mal, todo el mundo me vio. Ahorita todo el mundo me ve y estoy bien. Entonces, lo que ella quiere es evadir la responsabilidad de lo que sucedió y demostrar que no sucedió porque ahí tiene todo. Si usted tiene familia, si usted tiene familia, no van a querer saber qué hace su familia. O sea, ¿me explico? Y lo que más me asusta es que, por ejemplo, mi visa me la hubiera podido ir a que firmara desde que entré para que la tuviera cuando saliera y me fuera con ellos. La demanda de Nevada para que me quemaran y dijeran que era yo así, fue directamente hasta la clínica y me la dio. ¿Por qué no me dio las cuentas de mi edificio, las cuentas de mi casa, cómo estaban mis hijas? ¿Por qué no me dio todo? ¿Me explico? O sea, ¿por qué esa negatividad conmigo? O sea, yo jamás le digo nada a ella. Pero ahora va a decir que me va a... Que soy malo. ¿Me explico? Yo no soy malo. Yo soy bueno. Me dio bien con ella, con su familia, con la familia de sus hijos, de su hija, con mi familia, con todos. Que si la quiero, la quiero un chingo, oiga. Si no la quisiera un chingo, no la cuidara. ¿Me explico? ¿Me diga? La quiero mucho, un chingo. Pero un papá, porque soy como su papá. Si no la regaña, ¿quién la regaña? ¿Su mamá no la regaña? ¿Su papá no la regaña? ¿Su mamá no la regaña? Eh, no escucha a mi papá. Entonces, ¿a quién va a escuchar? Ahí mi amigo me escucha. Todo el que no escucha. No llega viejo, dicen. Es la verdad. Dice que, por ejemplo, dice que me quiere mucho. No lo dudo, a lo mejor. O no sé si quiere ella misma, pues a veces. Porque mire, cuando uno está, o tiene madurez, no se quiere uno mismo. ¿Cómo, cómo yo, cómo yo, eh, cómo yo voy a estar, qué voy a hacer yo, pues, si pasa eso, que a las cinco y media de la mañana, de un teléfono que yo sabía que ella iba a saber que no era mío, me contesta otra persona. Estoy mal en preguntarle, señor. Nomás en preguntarle. Yo no estoy enojado. Ella puede hacer lo que ella quiere. Es una adulta. Pero que por eso me difame. De que ando mal. O de que no. Yo estoy, vengo saliendo de algún lado, oiga. Estoy mucho mejor que ella porque yo sí trabajé con mi persona. Estaba solo encerrado cuatro meses. Ella no, ¿me explico? Si me metió, es para estar bien. No para andar tomando. No para, no contestarme. No para hacerme mentiras. Ay, veo que va con la intención. Declara que la casa de Los Ángeles, que no sé qué. Señor, esa casa sí ya se separa de mí, por ejemplo. Porque si anda, si no me escucha, si no me habla. Si no me ve. Si no me dice. Entonces, ¿qué somos? ¿Me explico, señor? Yo la respeto lo que quiera. Pero, ¿qué somos? Y aparte vengo saliendo de donde ella quiso. ¿Verdad? Lo hice ya varias veces para que estuviera contenta. O sea, ella no dejó de tomar. Nadie sabe lo que hace. No da explicaciones a nadie. Yo tengo que dar explicaciones a ella, a mi papá, a otras personas. O sea, aprovechar las circunstancias. ¿Me explico? Dice que viene Culiacán. Que ahí se iba a la casa. Mentiras. Conmigo no se iba a la casa. Ella está echando mentiras de lo que está diciendo. Entonces, no hay que echar mentiras, oiga. Porque están niños de por medio. A mí me preocupa que... Tengo un primo ya. Me metió a mí porque tomaba pastillas para bajar de peso. Y llegó su hermana a la clínica y me dijo. No, hombre, mi hermana todos los días se va a fumar cristal al hotel. Y es con quien se llevaba ella. Entonces, imagínense por qué la preocupación mía. ¿Me explico? ¿Por qué la preocupación mía de 11 años que estoy con ella? Empezar a comportarse más mal cuando ustedes me den más bien. Y no les digo lo que ha pasado. Porque yo sé todo. Pero no importa eso. Importa la familia. Y ella no quiere salvar la familia. Ella quiere hacer un borlote. Hacerme quedar como que yo estoy mal. Y tener, pues, dinero ya. Porque no tenía antes, pues. Entonces, eso es la realidad. No es que yo esté mal, pues. Si yo estuviera mal, ustedes. O cuando tengo COVID. ¿Usted cree que porque yo le hablé un día? De otro teléfono. Y me contestó alguien más. Merezco que no me hayan dicho nada. Que no haya venido a mi pelea. Que no me enseñan a los niños. Porque yo hablé de otro teléfono. Si yo no le dije nada. Ella fue la que contestó. O sea, yo no tengo la culpa de haber llamado. Es un pecado llamarle a tu esposa. De otro teléfono. Y que alguien conté en este tema. Y que por eso diga que estás loco. No, señor. Es una difamación muy grande. Por eso lo digo. Ojalá y lo saquen en cualquier noticiero. En muchas noticieras. Porque lo que está diciendo es mentira. Si yo quisiera meterle en un problema. Lo hiciera, señor. Pero no. Yo los quiero mucho. A mi familia. A su familia. A la familia de mi hija. De mis dos hijos. De mi hija. De mi papá. Y mi mamá. A todos. Pero ellas no quieren a nadie. Ya me explico. Ella decidió y caer en este tema. Y dicen. Oye, Julio. Pues háblale personalmente. Oye, tiene dos años. Desde que me contestó otra persona. No me ha dado la cara, señor. ¿Sabe qué pasó? Le habló a mi papá. Que quiere venir a hablar con mi papá y con él. O sea. ¿Por qué quiere venir con otra persona que mi papá no sabe de eso? ¿Por qué quiere engañar a una persona que no sabe de eso? Ahí están las cosas. Como le digo. Mi casa es una casa muy grande. Costó mucho dinero. Tiene camas. Tiene todo. Nos acaban de robar 800 mil dólares de relojes. O sea. No se. No se. No. Con eso. No se asustó. Para tener las camas y para dárselas al señor. Pues a mí. Al esposo. Al hombre. No. ¿Por qué? Porque toma una espacita para bajar de peso. Oiga. No. Eso es algo increíble. Es increíble. Increíble. Abuso a un peleador que está golpeado a veces. Uno puede hacer las cosas. Uno puede verlas. Mire, barra. Si. Se pone el ejemplo. Se hace bien. No se vive del pasado. Oiga. Ya lo mío pasó hace mucho. Ahora el problema es ella. ¿Por qué? Porque si se llevó un niño. A las niñas. Por fines propios. ¿Verdad? Porque. O sea. No me ha dado la cara. Porque le hablé de otro teléfono. Yo no hice nada. Mi hija. Mi hija. La más grande. Frida. Ya. Ya creo que viene con su familia. Pero ella. A mis hijos no los trae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí no me tiene miedo. Porque yo no da voz. O sea. Me explico. Yo. Soy una persona buena. Si yo fuera malo. Me trajera las cosas. Si yo fuera una persona. Agresiva. O lo que sea. Me trajera a los niños. Pero no. O sea. Se aprovecha. Entonces. Como le digo. Somos una familia. No separada. Entonces. Hoy en día. Manda. A la niña. A más grande. O a la más chica. O a mi niño más chiquito. O a la niña del medio. Oiga. Se manda a los tres igual. Somos papá y mamá. Me explico. No los separes. Y los dividas. Cuando te convenga. No chantajes a un niño. Porque es menor de edad. Tiene 16 años. Tiene 7 años. Tiene 8. Déjalos hablar. ¿Por qué no contestan sus tablets? ¿Por qué no? Me contestan la gente. La muchacha. Que cuida a Julito. ¿Por qué no deja. Hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué busca un conflicto? Me explico. Entonces. Eso es lo que me preocupa. Yo la quiero y todo. Me preocupa que quiera hacer un conflicto de nada. Oiga. Yo estoy perfectamente bien. Y si tomaron la pastilla. ¿Usted me ve mal? No. Oiga. Yo comí mucho. Después de lo que me ha pasado. Que me han internado. Por lo que he dicho. ¿Para qué cree que me internaron? Oiga. Para que usted no me creyera. Y si estaba mal. ¿Por qué? Porque venía golpeado. Yo tuve una contusión. Me golpearon en Guadalajara. Porque me hicieron agarrar una vez. Ella me quiso agarrar. Me dijo a mi papá que yo andaba desvelado. Y me agarraban. Y me hicieron golpear para subirme a una camioneta. Gracias a Dios la policía me salvó. Me fui a Culiacán. Me atajé en avión. En avioneta privada. Dormido. Que me muero. Me llevaron a llevarme de Colima a entrenar. Y ahí estuve dos semanas entrenando en el avión de Colima. Y me dio un pulmonía. Y me cansé mucho. Casi me muero en la pelea. Y ella. El otro día. A esa hora estaba tomando. Y se llevó al niño chiquito. Y nadie le puede decir nada. Porque dice que es mentira. Y yo conozco quien la vio. Y quien sabe. Por ejemplo. No digo por acusar a las personas. Porque ellos van a querer amenazar. Él dijo. El otro. No señor. Se trata de los niños. ¿Me explico? Ahí está. Y me extraña. Me extraña. Porque. Como ya tenemos una fama nosotros de drogas y eso. Pues lo aprovecha. Pero yo nunca he sido drogadicto. Yo no uso ni cocaína. Ni alcohol. Ni nada señor. Yo nomás subo para bajar de peso. Soy un boxeador. Y todo el mundo lo sabe. Y los boxeadores lo saben. Que en un momento lo necesitamos. Pero como ya subo mis secretos. Y a mí no le gustó. Ya tenía. Y ya se aprovechó. Para eso se fue señor. Miren. ¿Cómo se puede llevar un papel de Las Vegas? Para firmarlo. Que hice de las drogas. ¿Verdad? Que según sé. Que me suspendieron por no hacer nada. No hice nada. En medio de la clínica. ¿Y cómo no me puede llevar las cuentas? Me puede llevar todas esas cosas. Que son más importantes. Para el futuro de mi familia. ¿Por qué no puede hacerlo? No más. Térense cuenta por dónde va la situación. ¿Me explico? O sea. Le interesó. Que dijeran. Que ya me suspendieron. Pero no le interesó decirme. Los 20 millones de pesos que tengo invertidos. Hablo porque dice que no me difama. Oiga. Cuando dice que estoy loco. O que le voy a ir a infierno señor. Le voy a decir una cosa. Si no me ha pegado 20 veces. Un golpe. No me ha pegado ninguno. Jamás. Le he hecho algo en la vida. He defendido. Pero ella va a decir. Todo lo que pueda ser mentira. Y puedo comprobárselos. Muchas de las mentiras. Como le digo. Están las cámaras. Están los hechos. La casa está hecha para eso. Para saber. No me merezco saber. Por qué. No hice nada. Solamente hablé por teléfono. Me quedé callado. Me colgaron. Ya no subieron de mí. Y estoy loco ahora. Vengo saliendo de una clínica. Cuatro meses reprimido. Sin que me vean. Mis hijos sin comunicación. Y la casa de Los Ángeles. No es que yo quiera venderla. Es mi casa. Porque yo la convierten en casarme. El problema es que. Como yo pago todo. Y yo hago todo. A base de golpes. A veces por eso me descompenso. Seguro que es en la cabeza. Es un deporte. Muy duro el boxeo. Ella no dice eso. Jamás lo ha documentado. Se le fija. Entonces no está ahí. Me explico. No está por ahí. Va por otro lado. Yo comento que es una gran mujer. Que era una gran mujer. Se portaba muy bien antes. Y de una cambió. Cuando mejor estoy. A lo mejor voy a perder más peleas. Pero no tiene que ver eso con mi persona. ¿Qué tal si las perdía de redes para que se diera cuenta? Para darme cuenta si me quieren o no me quieren. Me explico. Porque alguien no te quiere cuando ganas ni cuando pierdes. Te quiere siempre pues. Me explico. Si se fue para allá para entrenar conmigo. Y se vino para acá. Para estar trabajando. ¿Por qué no se viene para acá? Me explico. Todos esos detalles son. Y así. Y así muchas cosas. Por eso es claro. Porque yo no puedo. Legalmente no puedo decirle nada. Porque mire. Hay cosas que no me gusta hablar de ellas. Pues sí. Pero me pone de esa manera. Que yo no sé decir las cosas. Véanme hablar. Seamos conscientes y sensatos. Démonos cuenta que siendo hijo de Julián Chávez. Me perfeccioné mucho eso. Traté de comunicarme con las personas. Tengo amigos. Yo no tengo gente que no me conoce. Mis amigos. Me extrañan. No me están ayudando en ese aspecto. Porque yo nomás quiero ayudar a los niños. Si yo les digo que está mal algo. Ahí digo. No me gusta hablar de eso. Pero ahorita me hablaron. O sea. ¿Para qué me hablan cuando ya hablo? Ya dije cosas. Digo. Tuvo tres semanas para no decir nada. O sea. Bueno. Porque yo llamé a mi casa. Ya. Por eso soy malo. Está mal. Mal. No le pregunto nada. Yo no soy celoso. Si fuera celoso. Ya la había dejado. Ya la había dejado. Digo. Ya me hubiera ido a otro lado. Porque. No. No. No me vayan. No me vayan. No. No me vayan. No me vayan.